El recurso se realizará sobre el año 2013, en el que Castilla-La Mancha pagó hasta 12,4 millones de euros por el canon eólico. La orden del Ministerio en concreto establece suplementos territoriales en Cataluña, La Rioja y la Comunidad Valenciana, además de nuestra región. Por eso desde el Gobierno ven la situación injusta y acudirán a la Audiencia Nacional. No estamos de acuerdo con que le suba a la gente la luz y además por la puerta de atrás, a través de aquel decreto infame. No sé si es una cuestión de partido o de amiguismo o no sé de qué es, pero no puede ser que haya una España de primera, una España de segunda, porque los españoles o pagamos todos la misma luz o si no, no tiene ningún sentido. Y hoy también el portavoz dice que tenemos los mejores datos para un mes de enero en cuanto a listas de espera. Han bajado un 14%. Pero es que además tenemos a 75.000 personas menos en lista de espera si lo comparamos con el pico que hubo en la anterior legislatura de Cospedal. Dice que seguirán creciendo los turnos por semana, por lo que esperan mejorar estos datos, y que se están realizando 3.800 resonancias magnéticas, un 80% más que con el Gobierno de Cospedal apuntan, y que es posible gracias al plan de renovación tecnológica para el que han invertido 28 millones de euros.